Hola que tal amigos de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y esta les traigo un video de como descargar en talar OX Studio para 32 y 64 bits, este para los que no saben que es OX Studio es un grabador de pantalla muy bueno, tambien podras transmitir en vivo tus directos como en Twitch, Youtube y otras plataformas, bueno el primer paso para descargarlo es saber de cuantos bits en nuestra computadora, si no sabes este te vas a inicio, le das segundo clic a sobre equipo, le das propiedades, aca donde dice el tipo de sistema, sistema operativo de 32 bits, voy a descargar el OX Studio por mega o media file de 32 bits, si ustedes son 64, van a descargar que dice por 64, bueno este yo en mi caso lo descargare por media file, le dare aqui en OX Studio por 32, bueno lo llevara a una pagina, donde resultara una publicidad, bueno le dara en no soy un robo, lo resolvemos, ya una vez resuelto le daremos en clic aqui para continuar, le daremos en cerramos esta casilla y le daremos en de nuevo clic, extrairemos a que descargue de nuevo la pagina y esperaremos 7 segundos para que nos lleve al link de descarga, bueno le daremos en ir al enlace, si se le abre estas peticiones la cierran y le daremos de nuevo clic, bueno aca se lo llevara a la que viene siendo la pagina de descarga, bueno le daremos en el boton verde este download y lo descargan, yo no lo descargare porque ya lo tengo, bueno una vez que lo descarguen, buscan lo tienen descargado, aca yo lo traerá el de 32 bits y el de 64, bueno como en el caso es el 32 lo extraeré, para extraerlo lo tienen que tener winrar y este para eso yo les dejare un link para que vean el video de descargar winrar y por aca tambien les aparecerá una etiqueta del video para que descarguen winrar, bueno aca al extraerlo les pego una contraseña en el link que les tengo de llevar, lo traerá la contraseña es esta, la copian y la pegan aca, le daremos en aceptar y se extraerá, bueno aca estará, le extraerá esta carpeta, la abren e instalaran este que dice bc redix, le darán en ejecutar como administrador, le darán en acepto, instalar, esperan a que se instale y ya volvemos, bueno aca ya finalizo la instalación, la vamos a encerrar y vamos a instalar el programa, lo abrimos, damos dos clic, esperamos a que cargue esto, bueno le daremos en next, en iagre, aca elegiremos donde lo queremos instalar, pero yo lo dejare asi, next, aca lo dejaremos como esta, install, bueno aca esperaremos a que se instale, tarda un poquito, no mucho, pero igualmente pausar el video, bueno ya finalizo la instalación y si quieren abrirlo de una, le dejan la casilla marcada y le dan en finish, yo le dare en finish para que se pueda abrir el programa aux studio, aqui le salio un icono en el escritorio y bueno esperemos a que abra el programa por primera vez, aca le saldra esto, le daremos en aceptar y esperaremos, bueno aca nos saldra ejecutar el asistente de configuración automática, le daremos que si, bueno le daremos en ustedes, bueno aca leerán optimizar para transmisiones y la grabación es secundaria, optimizar solo para grabación, no voy a hacer transmisiones, si ustedes van a hacer directos y grabaciones, le dejan asi, si no van a hacer directos, ponen esta, si van a hacer solo grabar, le dare en siguiente, aca eligen, en caso estara asi, siguiente, bueno aca estara cargando, bueno le daremos en aplicar configuración y ya tendran el aux studio instalado en su computadora, y aca podrán hacer la transmision, si quieren hacerlo en youtube, tweets, smartcats, mixer, facebook, like, aqui twitter y aca lo eligen, aca ponen la clave de transmision que da la plataforma, y la aceptar, y bueno eso es todo el video, espero que den su like, suscribanse, compartan el video para que mucha gente conozca este video, y sin nada mas que decir, hasta el proximo video.